Voy a poner la cosita por acá y hoy vamos a jugar mi necratic Ay, caray. Un huevito. Ok. Y vamos, si sale un huevito, si sale un huevito, si sale un huevito, si sale un huevito. Loco, ¿por qué? ¿Qué pasa esto a mi? ¿Eh? ¿Votan estos creeps, no? No, 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 Arturo, yo prefiero llevarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! Loco me buré a Torito Loco vete a la mía Bata Eh! nos vemos, nos vemos, limpia ¡Bato! Uy, ya se se ve, se ve ¡Sarmor, Sarmon! Necesito, necesito que me llame ¡Vente! 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 ¡Toma! 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 ¡Ay! ¿De ahora? ¡Toma! ¡Es una manzana! ¡Es una manzana! ¡Es una manzana! ¡Me voy a ir al mar! ¡Porque aquí me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Yo tengo una oberita que me matara! ¡Ay! 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 ¡Es un pecado! 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 ¡Me voy a matar conmigo! ¡No lees! ¡No lees! ¡No lees! ¡No lees! ¡Es un pecado! ¡Ven aquí! ¡Ay! 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 Casi! ¡Ay! Me puedo ir a ver de mi mierda lo que estoy llendo. Me cago en su prima. ¿Los hijos? ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Ay, Dios ya! está dando 15 minutos, soy una amiga de un dentín corre, corre me moría me moría me moría luego yo voy a loco, loco esto le ponemos unos palos y unos meses de casita y esto era lo mía ahora sí hay que un pico ahí por acá ponemos ya sé, ya sé ya sé loco, loco me voy a poner subete se murió se murió loco loco donde está el mar el mar por acá aquí, aquí aquí está loco 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 lo que voy a hacer es una puerta si no me voy a robar una puerta una puerta en total una puerta me va a hacer tres entonces entonces y nos vemos pero tengo la puerta porque la cosa no va a bajar nunca entonces yo voy a estar ahora para que no está la puerta la madre a la madre para mí a ver por lo menos yo tengo comida a ver bud por favor por favor este duele me pasa a ver disculpame ay ay cara a ver a ver a ver Loco, si no funciona la puerta, me lloro Ay, no funciona esta Ay, medio, 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 medio corazón, medio corazón acá arriba Medio corazón, loco Ay, medio corazón, no, ya Además, no tengo comidita Unos salmones vamos a coger Pescarito, pescarito No se hunde, ¿no? No se hunde, mierda Sí, mamá, ya, 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 ya sé que voy a empezar una nueva vida que tengo que hacer Toma Muerte 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 Loco, vamos a escuchar de nuevo Ya, vamos a escuchar de nuevo ¿Qué? ¿Qué? Ya vamos de vernos aquí Pero si lo que dice tu mamá no es cierto Teresa no va a llegar y tengo que ir por ella Es mi mujer y no se puede cagar con ella Déjame, vení a tu cama Mami, no, créame, suéltame Grapa, te dime que la mosa se está pasando La mosa ya es un hecho marido El papá de Teresa ya está conmigo No me bogas, mi amigo Yo voy por ella Cogelo, cógelo, cógelo Armas, armas Hacha, pico Voy a coger pierdecita Y yo voy a dejar un puerto Voy a dejar un minuto Yo lo que voy a hacer es Una hacha esta Entonces, ¿por qué? Para coger más rápido la madera Loco, ahorita me doy cuenta Que seguro estoy atrapado en una isla, ¿no? Loco, voy a Voy a subir por los árboles Hay un lobito No, él, se juntaron Un lobito, un lobito, un lobito Vamos a... Súbete, súbete Métete Métete Loco Perfecto Así cuando se vayan a ir Así no se pueden escapar Perfecto, esperan Tengo que esperar cuando sea De... De noche que haya esqueletos Puta, no, Dios me mareas Es rico A ver, vamos a... La única manera de... Ah, pongamos, sí A ver Ah, por ahí vamos Vamos por ahí, allá Eh, no, no, no Pienso perder la mierda A ver Chicos Ay Ay, carajo Qué suerte Loco Qué suerte Miren, miren, miren A ver Ay, chuta Perdón, perdón Perdón Espérate, espérate Espérate Ajá Ah No, no No, no Tengo mirada Jórate A ver Bueno Eh Un cubo Un cubo de hierro Ah Loco Estás Eres un safari Yo me quiero Con tu llama Ah Loco Y tú llamas Ah Loco Si eres pendejo Loco, vamos Empieza tus recuertas Yo voy a tener Nascotas Vente Vente, vente Yo estoy descuidado como el otro Eh, veamos Aquí está la otra ¿Saltar? No, 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 no Peloturo Ahí Vámonos Loco, y con este man Ya nomás se quiere por allá Eh, loco, en total Este man lo encontré Vamos a ir Espérame Ah, mira Eh, loco y esto Me dice que nadie la va a tratar mejor Arturo Te conté que le mandó un poche de regalo de boda No, mejor Porque a mí nadie me quita de la cabeza Que me dice que quierelo nada más por eso regalo Locos Loco por lo que voy a hacer, pero tengo que, tengo que cancelir huesos, pero ya, a ver, pues fueron a hacer una supervivencia creativa, creativa, loco necesito arma, pero ya, a ver, vamos a ver, huesos, necesito, loco necesito, necesito, necesito irme de esta isla, pero ya, necesito elitras, 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 Y loco, no me voy a ir sin los perros, ¿sabes? No me voy a ir sin los perros. Y los cohetes, los cohetes, los cohetes. Los cohetes. El...el war...le. A ver. ¡Ay, no! El mundo es calor. ¿Y el Warner, cómo se evoca? ¿Loco hay el Warner? ¡Warner! ¿Qué cohetes? ¡Ah, ya vi el cohetes! Cohetes de última de generación. Loco, tengo que irme de esta isla, pero ya, sin... Pero con los perros, ¿sabes? Loco, y los perros. ¡Ay! Loco, casi. Loco, pero me llevo la llama. Yo me voy a llevar la llama. Una cuerda, necesito una cuerda. ¡Ay, pero la caro! Vengan. No, vengan. No, vamos. Venganse. Venganse, venganse. 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 Venganse por acá. Es que aquí está su, 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 su... El otro dueño que no les quiso. Entonces, vayan. Aquí, por acá. Por acá. No, venganse. 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 Solta loco. Solta el piso. ¿Eh? Oco... ¿Eh? Y los perros A ver Vamos a buscar Perro 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 Esto No, yo quiero perro Un perro El emper Loco, necesito los perros Perros, perro Lobo Ah, eres lobo Que pelotudo Ah, hueso Necesito yo hueso Hueso, hueso aquí Uy, sí Un perrito Loco, me pregunto yo Cómo me lo llevo Así, mente Mente Creo que no Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí me sirve Sí me sirve Le voy a llamar Perri Loco Vente Este Estiqueta 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 No, estiqueta no veo yo Estiqueta 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 Para el perrito A ver Si lo están viendo antes que yo Yo sí quiero Entonces voy a ver El creador De Waldron Yo lo voy a crear No Ok Yo lo voy es Aquí vamos a ir a buscar Es Es ti Es ti Que Ta Es ti que Es ti que Es ti que Lo que pero que A ver Es ti que ¡Ah! 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 Aquí está Perry! ¡Ah! ¿La siebre del ticto? Yo necesito esto, miren! ¡Mente! ¡Mente! ¡Loco! ¡Lo voy a terminar ahorcando, ¿sabes? ¡Loco! Se me iba a morir, perro No, yo lloro No Vente No Suelto, suelto Perro Vente No, 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 si No, 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 no Solamente falta poco Más y más velocidad Loco, esto ya debe ser Esto ya debe ser Isla de mi muero Vente Loco, casi las Miren, torturas Oh, está bonito Perro, cómo Yo les ayuro 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 Ustedes pueden Ustedes pueden Si no perro y que porían ¿Eh? A ver Vamos por acá Eso ya no sirve Es el mundo entero Loco, otra Loco, le vamos a hacer un huequito Por acá Tampoco sus sueños A ver Comparas tus sueños A ver Tampoco tus sueños A ver Tampoco sus sueños Tampoco sus sueños Tampoco sus sueños Yo les ayuro Tampoco sus sueños Tampoco sus sueños Loco Loco Si me muere el perro Esperate Eh, carne Ah, pero que perro Loco, después se me va a hacer Andy Bueno, no Loco, yo te voy a hacer Ay, pero se me va a terminar muriendo Ay, pobrecito, toma Senta-se Mente 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 Ven Mente Mente No, el puero, el puero Vamos Perro Loco, no me Loco, creo que estoy diciendo abajo, abajo Mejor que no ven a Perry Porque Perry se va a morir Vamos para allá No está recto, eh Ahí Yo no busco el Stronghold Entonces voy a A ver A ver A ver si está tarde Vamos Ya, ya, ya Tú crees que ya Ya no puedes Ah A ver Loco, ¿qué estabas? ¿Y por qué no veniste? Vamos Esperamos Esperamos El perrito Con el de Mieco Loco Es mejor Abandonar A mi Pepe De Minicad Porque no No aparece No, 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 no Eso sí Entonces voy a ver Si consigo El control Aquí se me va a dar una torta Sin En Sin Loco, yo voy a Pelear Miren perros Miren Hola Anda Mira Si yo Ay Pero la cara Si yo No Una pelea De Cien Zombies Con esto Me ruede De De Que obviamente Voy a ganar Más Frechas Y Ya Estamos listos No A ver Frechas Frechas Ya Aquí Frechas Obviamente No Pero los huesos Imagínate que Aquí está la Estiqueta Aquí se aparece A ver Los huesos Los huesos Aquí Hueso 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 Perfecto Lo que viene La animación Ah Salud A ver Zombies Zombies Vamos a buscar So Beast Lo que viene Esto es Este es Zombies Ah ya vi Zombies Ah pero si Hay que hacer Un piso Por acá Desde acá Eso Y Usa Casi Al arito El Penny El Penny Son Pruples Entonces Esto va a ser épico Listo Y vamos a poner Un Dos 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 Cinco Dos Sí Tampany T Balboat A Tampany 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 As ¡1, 2, 3, 1! ¡Los manzales! ¡Los manzales! ¡Los van! ¡Los manzales! ¡Los van! Entonces, mira que yo creo que hay un sol para que nos parezca la llave, ¿ok? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ah yo, loco 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 es que tiene espara de hierro loco está chetadísimo no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Terminando el botón! ¡Terminando el botón! ¡Suscríbete! Mátalo. Mátalo. Están cerrando. Están cerrando. Loco, ¿por qué hacen eso? Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Loco, se me rompió el escudo. Loco, ¿no? Loco, ¿no? no te no, no te no, no te no, nada, quítese, 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 quítese. Quita, te nuto, qué, no la mía, no, no duelen té, te jugué, qué.... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tierra, tierra! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! no no creativo me quiero poner en creativo y poner una cama estoy una hora jugando mini creativo saben entonces voy a construir una cama pero antes vamos a ir a humir en esto para que se haría de esto va a ser una casa en abajo del mar imagínate ok vamos a usar esta casa en abajo del mar pero como voy a hacer esto ojo solamente que esté el y cojo una esponja cojo una esponja no 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 zombies zombies a ver esto yo esto con esto no 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 soy gallina a mí se me hace con que son maricas así me está quedando la casa bueno está bien aunque se está quedando y aluminar torito para que no se llene de bichos perfecto y el segundo piso lo voy a hacer casi me va a ser como una entrada épica miren cambiamos de la orilla acá yo estoy de acuerdo con él y ya te lo he dicho yo quiero así ya sé mejor quito esto perfecto el segundo piso lo voy a hacer así saben así escalones los escalones obviamente van a ser estos voy a poner un metrero afuera un momento no es hora de que ya la iglesia está trabajando sí pero me dijeron que llegara más tarde a ver que te dicen ahora que ya saben que eres papá de Teresa hola no estamos sin duda de él no ¿qué sucedió? tranquila mamá a todo lo que vamos a llevar en el trabajo nos regresamos ¿en serio fue por eso? claro que sí dime la verdad Teresa ay ya mamá ya mamá perdón pero es que se me hace tan raro no tiene nada de verdad aunque la verdad yo se me enojé con él no vamos no te puedes enojar así tu deber es apoyar a tu marido y si fue por trabajo ay mamá a ti con nada te doy gusto si me hubiera quedado ya sola te hubieras molestado si me regreso crees que porque nos peleamos bueno 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 lo importante es que estas aquí hija apenas hace unos días que te fuiste y yo te extraño muchísimo perfecto yo también a ti papito se me queda y por aquí por los que escondé crofres y esas cosas a ver a todos no me han dicho nada pero que bueno que al menos vamos a viajar a Estados Unidos para ir tramitando mi visa pues sí pero espérate a que él te lo diga claro papá lo que tú y yo creemos es entre nosotros sigue por ahí hija también tenemos que hablar sobre esperanza sí pero solo permíteme porque tengo que hacer una llamada muy importante nota vamos vamos perfecto ahora sí ustedes siempre andan a la greña pero ahora miren en un segundo va a estar hecho miren y en 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 5 7 7 7 7 8 8 9 9 10 11 12 11 11 11 12 12 12 13 12 12 12 12 12 13 15 14 15 16 20 20 20 21 20 20 El tocho de basura. ¿De basura? Tu, 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 tu. ¿No hubieras creído? ¿No hubieras creído si te hubiera dicho que Teresa anda en la mañana? A una hora. Quiero este pistón de acá. Eso. Oye. Puedes. Eso no es. A ver que tanto me aguantas. No estoy. Muérete. Muérete. Loco. Ahora sí vamos a intentar a buscar esta cosita que se pone abajo para que... No puedo ver. O sea, ¿dónde está? Ah, a ver. Disco roto. No. 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 Tampoco bien. Sí. Solo quiero entender por qué trataste de impedir nuestra cosita. ¿Hasta dónde llegó tu relación con el? Donde está en crisis. Se va bien. No. 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 No, no. 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 Aquí está, pero tengo que acercarlo un poco más. Teresa, tu amor. Ni hay de nadie más. ¿Están seguros de que para que digan que hace tantas preguntas? Por más que quieran, a mí no me interesa. ¿Alguna mala que usted le interesa? No, no sé. No, no sé. ¿No? Bueno, ahora sí, me vamos a echarle... Damos a esto. Ahora, como se ha hecho mi tacho de basura... Pues, ya está aquí mi tacho de basura, pues... Bueno, y he hecho la basura acá, y después se desaparece, ¿no? Mi tacho de basura. Listo. Vamos a decorar. Un yunque. Un yunquería de estos. Esto. ¿Tú lo has dicho? Trabajaba para ti, pero aún no era tu novia. Además, el hecho de besarse con alguien implica que me haya acostado con él. Como sea. Te pediste, Teresa. Desde entonces yo te pregunté si tenías novio y si salías con alguien, y tú dijiste que no. No era importante. Para mí eso no significó nada. Salí con Mariano por presión de mi mamá, y eso sí te lo dije o no. ¿Tú nunca me dijiste que tal relación fue así? Mariano me dijo que iba a casarse. Eso es lo que él quería. Hasta me dio un anillo que, por supuesto, rechacé. Lo perdí diciéndole que no quería su mugroso anillo para ver si así me dejaba en paz, pero no fue así. ¿Por algo será? ¿Por qué está obsesionado conmigo? ¿Tú has visto cómo reaccionó? Como cuando fuimos a darle a mis papás la invitación para la boda, me pidió matrimonio en frente de ti. ¿No? Me parece el colmo que le creas más a él que a mí. ¿Qué pasa? ¿Lo que está pasando? ¿Qué pasa? ¿Listo, por favor? Viene. Tienes razón. Hay que aclararlo todo. ¿Qué pasa? No, mi pregunta, Teresa. ¿Hasta dónde llegaste con Mariano? Sigo sin creerlo. ¿Él te dijo que se acostó conmigo? No estás contestando mi pregunta. Cuando nos casamos yo sabía que era tu primera vez por tu relación con Pablo. Pero necesito saber si me aventiste con respeto a siempre a ti de Mariano. Por desgracia, Pablo está muerto, pero te llevaría con él para que te diga cómo fue nuestra relación. Pero ya, ¿quieres saber todos los detalles de mi pasado? Vamos con Mariano, porque veo con gran dolor que le crees más a él que a mí. Lo que quiero es aclararlo todo. Así que, vamos a ver a Mariano. ¡Ves, hijo de pú! Y claro, yo... ¡Ve, me gustó! Mi marido quiere hablar con su hijo. Me da... ...mucha pena con usted por lo que Mariano hizo en su bota. María, veo que usted sí es exacta. Gracias, sí. Perdone, pero vamos a esperar aquí afuera hasta que su hijo llegue. Ya estoy aquí. Sí. ¿Para qué seguro? Bueno, chicos, y está bien mi casa aquí. Unos hornecitos, estos se creó pendieron, o sea. Y acá hay carbón, carbón, carbón. Y comida, comida para su vivir. Cuéntale a mi casa, yo con muchísimo gusto me voy a verle. No se va, no se le pide. Al menos hasta que Teresa le vamos a ver, por favor. Está bien. Bueno, si me disculpa, voy a ir a la vecina a trabajar. No, no provoque el pleto. Ese imbécil me fue a buscar a mi casa y llegó a Teresa. Y arriba, es como, arriba voy a poner el lomitorio a lo que voy a dormir. No, no es solo por el que las cosas han cambiado entre nosotras, Teresa. Desde hace tiempo tú empezaste a alejarte de mí. Y con lo de Mariano, primero me dijiste que te daría gusto, que él se enamorara de mí. No, todo lo contrario. ¿Cómo crees que me haces sentir eso? Eso ya pasó. Tú sabes que te quiero mucho. Siempre necesito de tu apoyo, de tus consejos. ¿Qué pasa? ¿Tienes problemas con él? Perfecto. Te voy a contar, pero, por favor, no se lo cuentes a tu madre. Yo no quiero que tengas problemas con él. ¿Por qué habría de tenerlos? Porque la que... Una hora este video. A ver. Pues sujeta. Sí. Paloma inventó que me vio besando a Mariano. Y también para que mi casa sea un pro. Eso voy a hacer. Miren. Voy a hacer una pecera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Noni. A ver. Una llama. ¿Te sientes mejor? Esto. Por favor, la doctorcita va a ir a dispensar y ahorita vengo. Sí, sí, sí. Te pido que seas súper discrita con Arturo. Sí. Por favor. Yo nunca voy a decir nada, Teresa. Pero es mejor hablar con la verdad. Para ti va a ser un tormento vivir ocultando tu pasado. Es solo mientras a Arturo se le pasa la rabia de lo que hizo Mariano en el día de la boda. Paola te dejó porque no fuiste honesta con el sobre quién eras y lo que habías hecho. ¿Con Arturo vas a hacer lo mismo? No. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Teresa. Ten en cuenta que la verdad siempre sale a la luz. Pues de ti depende que mi felicidad con Arturo no se termine. Sí, mi guanita. Teresa vino a buscar a Marianito con todo. Te llamo por... A mí el valor de una mujer no radica en eso. Y le aseguro que voy a hacer todo lo que esté de mi parte para que Teresa me perdone y poder arreglar las cosas entre nosotros. No, jolote. Yo insisto en que todo esto es porque usted se precipitó en casarse. Señora, me dijo Teresa que usted no quiere ir a vivir a mi casa. Pero yo le suplico que tomen cuenta... Por favor. Viendo cómo están las cosas entre ustedes, ahora menos que nunca, mi marido y yo iríamos a vivir para allá. No, jolote. No. Entonces, al menos permítanme apoyarlos para que se cambien. A una casa que usted pagaría. No, licenciado. Ya bastante tenemos con que mi marido trabaje para usted. Lo siento, jolote. Para lo fuera de jolote, por favor, perdónenme también porque... Usted quiere sacarnos de aquí para que no vivamos cerca de Mariana. Mayra, tienes que hacer entrar en la zona a nuestra hija. No puede andar con ese meripucho. ¿Por qué? Porque Mariana es amigo de la tal, esperanza. No, no. Perfecto, un ajolote tengo por ahora. Porque ella se ha hecho muy amiga de Mariana. Entre los dos llevan todo lo de los dispensarios. Sé que no es fácil. Y créame que todo esto me duele mucho más a mí que a usted. Mejor olvídese de los demás. Y trate de ser feliz con mi hija. Y así quiero mi pensada de ajolote. Esto es chido, esto es chido, esto. Y... 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 un pico serán los que poner? ah que f... Lobo, oso lobo Oso polar No, no, oso polar Chicos, hoy voy a hacerle casitas a mis perritos Pues Obviamente necesito una malla Voy a poner una malla Una malla y una cuerda Para que no se escape No te escape ya, no te escape Para que no se escape Una cuerda Y huesos, huesos Huesos y Y tú ahí Y Por favor, tú puedes ir por allá Acá Cantilito ahí Ay, imagínate un perro ahí A ver Hola, a ver Donar Donar El perro está loco El perro está loco Yo te voy a soltar Pero si te ha puesto a veces Ahí Ahí No, no te voy a poner Mal, mal, a ver ¿Pero qué? ¿Por dónde salió? Loco, te vas a soltar y te vas a perder Mejor no jale la cuerda, pendejita Loco empezó a relover Tómate, ponte, ponte ¡Ponte! Ahí Y tú también, tú también, tú también, tú también, yo te lloro Ya te lloro Y ahí está dentro de la cuerda que se te va a romper Creo que estás al lado del cacho de basura Y te estás mojando La lluvia está fuerte Ponte Oh, perro, perro erucaro, ¿eh? Un perro erucaro Perfecto Perfecto Y ese estafaro queda de por allá Perfecto Vamos a soltar toro Vamos a soltar toro Y mi casa está súper, súper bonito Y arriba está también Voy a poner esto 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 Ya voy Esto Esto y esto 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 y esto Y esto Me abrimos Ya voy Chicos, así que no Esto Y me voy Por acá Vamos a la basura Vamos a la basura Perfecto Entonces Chicos Nos vemos En otro video Y Me despido Mejor acá Y nos vemos En el siguiente Video Adiós Espera 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 Nos vemos En el otro video Chao Adiós